Hola, soy Majo. En el siguiente vídeo de GTLED vamos a ver el control de iluminación de escalera. Veremos el sistema eléctrico y conexionado de las diferentes escenas. En el siguiente ejemplo veremos cómo con dos detectores de presencia y sus correspondientes controladores podemos configurar las diferentes escenas. Referencia SLKE. Corresponde al sensor quepuscular. Se activará o se desactivará en función de la intensidad lumínica. Referencia PIRKE. Sensor PIR o de presencia. Referencia CONT DXMKE. Corresponde al mando para controlador máster DMX512. Referencia DEC DMX3K. Corresponde al decodificador DMX512. Disponibles en 3 canales, 4 canales y 5 canales. Referencia CONT DMXKE. Corresponde al controlador máster DMX512. Contiene hasta 50 direcciones. Los sensores PIR activarán el programa por movimiento. El sensor crepuscular activará el programa dependiendo de la intensidad lumínica. Ambos dos se conectarán al controlador máster que es el que dará la orden de inicio del programa. En función del número de canales dispondremos de un decodificador acorde al número de canales. En este ejemplo tenemos dos decodificadores con 5 canales cada uno, los cuales estarán divididos en grupos de 5. Es decir, el grupo 1 contará con las direcciones 1 a la 5 inclusive, el grupo 2 de la 6 a la 10 y así sucesivamente. Desde el mando podemos acceder al menú de programación del DMX. Si pulsamos el menú A, mediante las teclas menos y más, podemos recorrer los diferentes programas. Podremos validar nuestra programación mediante el pulsado de la tecla negra. Pulsando el menú B aumentaremos o disminuiremos la velocidad según los botones más o menos, siempre pulsando la tecla negra para guardar. En el menú C seleccionaremos el número de canales a elegir, de un máximo hasta 50. En la siguiente imagen podemos ver resumidos estos tres menús. Solo nos queda recordaros que si tenéis cualquier duda nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios de este vídeo o bien a través de las redes sociales. También recordaros que si queréis comprar cualquiera de nuestros productos podéis hacerlo mediante la página web y nosotros os indicaremos el distribuidor más cercano.